Saludos fieles oyentes de Tirenia 47, quienes hablan del Bucuyo. Hoy vamos a hablar del hermano país de Venezuela. ¿Tú crees que yo hago más esas cositas que digo por ahí? Los conocimientos están aquí. ¿Tú lo tienes? ¿Eh? ¿Tú lo tienes? O dímelos que me guayen. ¿En qué año se fue en Venezuela? En 1811. En 1811. Ponga un 1, un 8, un 1 y un 1. ¿En 1811? En 1811. En 1811. En 1811. Y desde ahí ha tenido varios dictadores. Como no solamente Venezuela, varios países. Pero, en estos momentos, el hermano país de Venezuela está sufriendo una dictadura. Porque donde gane un solo hombre, es un dictador en que sea su vida. Que les hablan. Y los alumnos que están aquí, desde la junta, no están de acuerdo en que hay una dictadura. No. Queremos una democracia para Venezuela y para los demás países. Cuba está bien. ¿Y quién fue el inventario de Venezuela? ¿Verdad? 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 Queremos... ...que Venezuela sea libre. Porque Venezuela tiene... ...lo gobiernan... ...lo gobiernan... ...lo gobiernan... ...un dictador... ...y demás... ...muchos países... ...potencia... ...como Rusia... ...Irán... ...China... ...y para no seguir más, apoyan a Maduro. Por eso es el país. Cuba... ...tiene una parte de 91 mil hombres. Una parte militar, una parte de doctores, una parte... ...de inteligencia, con inteligencia de mucha cosa, porque el pueblo de Cuba. Cuba tiene mucha inteligencia. Y... ...tiene tropas hasta allá. Por eso, los americanos no pueden tumbar a Maduro. ¿Usted está hablando con la pizarra o con nosotros? ¿Por qué se llama... ...mira la pizarra? Yo quiero... ...queremos de todo corazón... ...que el pueblo de Venezuela... ...se libere... ...se libere y rían presidentes... ...del pueblo... ...para que... ...haga justicia... ...a todos los que cometen delitos... ...que se hacía de todos los pobres... ...que hagan reforma agraria... ...en las tierras del Estado, que la tienen cogida los magnates... ...de Venezuela... ...la repartan a... Profe, ¿usted me puede hablar de dictadores? Marco Pérez Jiménez. Sí, ese era el general... ...ese... ...y de... ...de general Gómez... ...o Vicente Gómez también... ...y Marcos Pérez Jiménez... ...se llamaba Marcos Pérez Jiménez... ...han habido varios dictadores... ...que año nacía Simón Bolívar... ...no te corto, en el momento ya está cortando la rurin,... ...tú lo podrán... ...te las hacen?... ...il nació... ...ipárese usted por diez minutos... ...por eso10 plases... ...párese usted... Bueno, tu nca lo sabe, explícalo ahí... ...siéntese, enseñándese ahí... ...locuo, explíinton... ¿Quién? ¡Simón Bolívar! 1783 ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Eeeeh! ¡Eeeesh! ¡Es que no se lo sigue! Es que.. Es que es la historia que tengo de la la... Yo... pero yo oigo más que el negro a la policía es que yo oigo más que el internet es que yo estudio es que yo estudio vaya a ver si venezuela yo no hablo le estudio usted no contestó no usted la contestó porque la vieron aquí porque la vieron aquí porque yo le estudio coño lo oí yo me estoy hablando lo oí no discuta conmigo tú estás comés todos ustedes están comés no, eso no no, eso no no, eso no profe, profe ¿cómo se llama? profe, hola, hola profesor profe ¿cómo se llamaba la mamá? ¿cómo se llamaba? la mamá de Espina de Bolivia ¿cómo se llamaba? María Concepción María Concepción Vea, yo no soy pendejo No me hagas pendejo a mí No me hagas pendejo a mí No me hagas pendejo a mí Porque un alumno Me incomodo cuando se la dicen a usted ¿Quién me la va a decir? Yo soy una mamá huevo ¿Quién es que usted cree que le está hablando? Yo hago más que los más logrados Yo hago más, mire No seas hablador No seas hablador Sea honesto Pero no las tiene Es un hombre serio que le está hablando Dije que soy un hombre serio Yo no hablo cita Yo no hablo cita Conmigo hay que callarse Hasta las piedras gritan cuando yo hablo Y cuando tengo un derecho Que el otro me habla mentira Siga hablando Siga hablando Siga hablando Siga hablando Siga hablando Siga hablando ¿Por qué si Venezuela es tan rico en petróleo? ¿Se lo está llevando aquí en los trazos? Porque yo quemado la familia Porque un grupo de ladrones Los cogen Venezuela tenía 14.000 bombas en los Estados Unidos Y mandaba un millón De barriles A Cuba le regala 80.000 cuando va a Zapra Cuando están sacando pedro le mando 80.000 Dao se lo manda a Maduro ¿Eso no se da bien? No se da No se da No se da Yo soy un hablador Yo soy un hablador Cienes de los chavos No se da Hugo Chávez fría Se pio a la janduan mexicana Por 20 años Me pio a Petrolla Hugo Chávez Contraba y le pio a la janduan mexicana Profesor, 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 como usted sabe mucho de Hugo Chávez, que usted me está hablando de Hugo Chávez Frías, y es que no sabe que usted me diga correctamente en qué año nació Hugo Chávez. Yo no le voy a decir que año nació Hugo Chávez. Usted no lo conoce, usted no va a su ley. Yo lo conozco porque... Bueno, pisa lo puedo ver si tú sabes cuándo nació Hugo Chávez. Y lo veo carratos por televisión. Bueno, vi cuándo nació Hugo Chávez. Está sujeto. Se la puede decir para que se la ceja. El debate suya como por eso es el interráneo. Se la puede decir para que se la ceja. No, no me digan nada. No me digan nada. Pisa, dame una pregunta, tenemos que continuar. Ya no tiene que estar bien. No le digan nada. Me van a decir. Me van a decir. Esa escojona porque no se la sabe. Yo me estoy haciendo. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Eso no. Ahora podemos decir. Y lo voy a decir. En 1954. Para que se la sepa. En 1954. En 1954. Pero usted lo voy a decir. Pero yo no se la dije. Pero yo no se la dije. Porque yo no soy hablador. No discuta conmigo nunca. Estate callado. Es que yo estudio. El huevo. El huevo. Tú no sabes que yo veo más que jefe. La policía. Le mienta el coño en su madre. A cualquiera. Tú sabes yo estoy comiendo todos los movimientos. Yo soy un pendejo. Yo veo coño. Todo lo que se menea. ¿Entiendes? A mí no me puede decir. Ah, que. Que tu es tuya. Y yo cuando da una mentira. Y aquí te la dicen. Yo veo. El huevo. Yo no veo. ¿Esta es ella no estudio? ¿Es? El huevo. ¿Eso es tu vieja? ¡Piraña! Piraña! Ya no me descuenta que es tu vieja. ¡Piraña! Tú lo dices. Porque eso está con esto. Es un mamá de huevo. Eso es loco. ¡Piraña! ¡Piraña! Cuando tú vas a mi casa... ¡Tú lo hagas así! ¡Piraña! 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 ¡No dice... Que no es piraña! ¡Ve! ¡No es piraña! ¡Yo fui allá! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo fui! ¡Yo estoy bien! ¡Pero yo fui! No, 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 no. Estaba con el pueblo. Era socialista, socialista. ¿Y cómo fue lo que le DicHAPOLITO le cogió odio a Hugo Chávez? Era dictador. Hugo Chávez plantaba la justicia. De que la Cía la pagaba. Y era amigo del pobre. Eso es lo que estábamos hablando. Pero yo quiero saber qué fue lo que le DicHAPOLITO Maggiña a Hugo Chávez que... Era enemigo. y yo no sé si el boleto más elige que le dio a uno que le iba a dar un pero pero a hugo chávez es el gobernador para los pobres porque ahí le dieron un golpe de estado y el país se tiró a la calle y tuvieron que lo ayudó a poner a hugo chávez entonces lo que hay que hacer es la política dominicana quien fue que lo ayudó a que los puestos fueron y quien que militar le dijo a él mira a hugo chávez le dijo que le van a dar la margarita ese cabello que vitalicio pues el que habló con el coronel y le dijo búscate a chávez y le dijo si me tira el pueblo a la calle yo traigo a chávez y de madrugada a las 2 y pico de la mañana fueron y trajeron a chávez y lo vieron de militares y lo llevan al palacio y tumbaron y lo vieron porque yo era militar y era general ay si ay si ay si ay si ay si ay si a chávez ese cabello es vitalicio y tiró el fuego a la calle y allá a chávez lo trajeron cuando él estaba preso no hablan lo vistieron militares en el helicóptero hijo de tu madre y lo llevaron a la presidencia ¿por qué año asumió la presidencia? ¿por qué no asumió la presidencia? ¿por qué le ponen lojos? ¿por qué no asumió? no, pero es que no es loco, le estamos poniendo preguntas que le estamos haciendo pero no es loco, sabe por qué, porque las preguntas que ni se le hizo no contestó ninguna en 1999 asumió no, 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 es usted el profesor es que no estoy estudiando, es verdad, vamos a contestar todo estudiando, tiene una mala palabra todo estudiando, pero soy yo que estoy aquí viendo las cosas esta no es una escuela, están estudiando todo claro, porque nosotros vengamos preparados te tienen que hacer con macho chivo el problema es que usted se incomoda cuando no se abunda me encojono me encojono cuando el otro habla se molesta cuando el otro sabe es que si cucuyo sabe, sabe pregútenle a mi convencen a mi ahora pero convencen coño que me convencen a mi pero no me convencen a mi callao ya, convencen a mi ahora te callas es a mi soy yo que te estoy hablando no es que creemos coño todos contra mi a dios todo el mundo sabe hablemos de los presidentes anteriores de venezuela acuérdese acuérdese que el padre de la patria de aquí murió ayer en venezuela eso es lo primero que estuvo en fe que murió lo resto aquí eso lo sabe el presidente que le diga así lo político a dos años el presidente que le diga así lo político a dos años a dos años que no me ha ido a ver el estado de venezuela claro porque venezuela no es que el estado no no es que el estado no no es que el estado no no es que el estado de venezuela la de venezuela ah pues ya tenia un presidente quien fue un presidente pero no no era bolivar no yo se que no es bolivar déjame hablar no porque simón bolivar fue el que libero venezuela yo creo que era el presidente viejo 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 a colombia eso no hay Он las cuentas de México ellos fueron los libertadores d scenes America s ESCV tengo todo eso no hable mierda y en que era lo que Estados Unidos querían con venezuelan y que era lo que Estados Unidos querían con venezuela yo quiero hacer una pregunta haciendo la pregunta haciendo solas profe quien era el presidente de venezuela en el domino la última pregunta con el presidente que domino de venezuela era maduro que estaba estaba como se llama los que estaban contra pirando contra mataje a leónida trujillo de la masa yo tengo todo con jurado de aquí ahí lo tengo en casa se han tratado todos los curados Antonio de la Massa, Antonio de la Barrera a ver si eso lo quiere el teniente García ¿y qué es lo decapitado? no fue decapitado ¿y dónde lo tiraron? ¿y dónde lo tiraron? en ese misterio de espada ¿y qué es lo que ocurre? en un helicóptero ¡Va a terminar!